En la Simple Vista Televisión los saluda como siempre Rosario Aguilar Champo y estamos nuevamente para una entrevista exclusiva con la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral en Chihuahua, Claudia Arlet Espino, a quien vamos a preguntarle varios temas muy importantes durante esta jornada electoral 2021 que se llevará a cabo próximamente. ¿Cómo está, Claudia? Muy bien, siempre con el gusto de saludarles y también salgo con mucho gusto a quien amablemente nos ve y nos escucha. Sí, muchas gracias. Puedes preguntar sobre, antes que nada hay un tema muy importante que hay quienes quisieran que este esquema no se llevará a cabo, sin embargo es muy necesario lo que es el tema de género, qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo desde el Instituto Estatal Electoral para la violencia política en contra de las mujeres, que creo que es un tema que muchos a veces les resta de importancia, pero es algo muy fundamental. Platíquenos. Sí, bueno, pues como recordará, a partir de 2017 este órgano electoral empezó a tratar el tema de la violencia política contra las mujeres en contra de género. En aquel entonces, si bien existían algunos conceptos que se generaban desde la academia y por supuesto el análisis de lo que estaba ocurriendo en los procesos electorales, realmente, bueno, pues no vamos a alcanzar una conceptualización hasta algunos años después. Chihuahua no fue la excepción y se crea el concepto de violencia política desde el ámbito constitucional. Primero lo hace Chiapas con este famoso asunto que tuvimos de Rosy Pérez en Chinchénaló y así empieza a evolucionar el tema. Chihuahua, bueno, pues siempre ha sido un estado en el que se ha caracterizado porque en los temas de género haya un impulso muy importante desde la sociedad civil organizada, especialmente el movimiento estatal de mujeres, pues es un tema que en la historia de nuestro estado ha venido tratando, no solamente las violencias, sino la equidad, la libertad de las mujeres, la igualdad de las mujeres, ¿no? Y estar exigiendo estas perspectivas de género desde las instituciones, ¿no? O estarlas empujando. Y bueno, finalmente, con la llegada del tema paritario, no solamente el 2014, con la obligación de los partidos políticos de candidatear el 50% de hombres y el 50% de mujeres, en 2019, en el artículo 41 constitucional, ya se habla de paridad en todo. Esto, la significancia es no solamente la obligación de los partidos de candidatear el 50% y 50%, sino que también se integren los órganos del estado, aquellos de elección popular e inclusive aquellos que no lo son, en la función pública, de manera paritaria, ¿no? Entonces este es un logro que definitivamente es un empuje desde la sociedad civil, pero que en el análisis de los contextos políticos electorales, pues se veía que nacían violencias muy específicas, ¿no? Es precisamente a esto lo que llamamos violencia política contra las mujeres en razón de género. El Instituto Estatal Electoral ha venido con una inercia positiva, ¿no? Desde las influencias que se tienen nacionalmente, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y lo propio que hemos podido nosotros avanzar con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, con lineamientos, ¿no? Que hace algunos meses nosotros dictábamos a partir de que iniciaba el proceso electoral el 1 de octubre del 2020, este tipo de cuestiones, ¿no? Estaba acordando en el Consejo qué íbamos a hacer con la temática, que teníamos obligaciones ya constitucionales, federales, constitucionales, locales, y dentro de la normativa secundaria electoral. Entonces, bueno, de esa manera hoy nos encontramos en un momento bien importante porque hemos advertido que la mejor prevención, pues es el conocimiento de qué es una violencia por ser mujer, ¿no? Por el hecho de ser mujer en materia política. Ahorita nos encontramos, les platico, en las inscripciones para una capacitación muy amplia de 12 fechas entre febrero y marzo para capacitar en este tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. Aprovecho para hacer una invitación, ¿no? En nuestras páginas, tanto de internet como en redes sociales, se encuentra subida esta información. Entonces, bueno, nuestro primer paso es ese, ¿no? La capacidad...